Me voy a sacar la nariz, para que pueda respirar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros somos un grupo de amigos que decidimos por ahí como divertir a los abuelos. Entonces, bueno, hoy sábado vinimos a traerle un poco de lo que hacemos, un poquito de baile, un poquito de juego, un poquito de juego participativo, como para que ellos puedan participar también, o sea, interactuar. Y, bueno, estamos acá preparados ya como para dar comienzo a esto. Bueno, estamos todos medio nerviosos. Bueno, pero lo importante es esto, ¿no? Venir a compartir. Más allá de que sea un espectáculo, sea una charla, sea un juego. Sí, y lo principal es que como grupo todos decidimos ponerle un nombre y nos llamamos los Saca Sonrisas para que nos vayan conociendo, porque no va a ser el único lugar que vamos a estar, sino que vamos a recorrer todos los hogares de ancianos o del niño, bueno, todo, para poder sacar una sonrisa, alegrar un día. Para eso estamos, para hacer divertir a la gente, para acercar una sonrisa y para que tengan un día o una semana un poquito mejor del que siempre tienen, salir de la rutina y hacerlos divertir. Ese es nuestro... Bueno, la verdad que muy buena idea, los felicitamos. Y hay gente grande... No, eso no era lo que tenía que decir, ¿no? Y están los chicos también. No, grandes no, no, grandes no. Uno puede ser grande, pero tener el corazón de un niño. ¡Qué fácil la arregló! Sí, sí, vos sabés que sí. Muy bien la arregló, pero están los chicos... Mirá cómo se... no sé por qué, no sé por qué les causó tanto gracia. Sí, yo soy el más grande de todos, pero soy el más chico de todos. A ver, él es el más grande de todos. Sí. Ah, le costó decir, ¿eh? No, decilo nomás. ¿No? Sí, sí. Es el más payasito. Es el más payasito. ¿Y ustedes? Son los que me hacen rir. Sí, sí. ¿Son los que me hacen rir? Sí. Bueno, lindo grupo. Sí, lindo, lindo grupito. Bueno, así como lo dijo Nati, pensamos hacerlo no solamente acá en el hogar, sino en todos los hogares, en el hogar del niño, incluso vamos a ir a los hospitales también, donde hay chicos internados, donde hay personas que por ahí necesitamos sacarle una sonrisita y por ahí llevarle un caramelito y, qué sé yo, acompañarlo aunque sea 10 minutos. ¡Aplausos! ¡Gracias! Gracias.